Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por esta presencia y por el interés además en conocer las conclusiones del Consejo de Seguridad que acabamos de realizar con la presencia del alcalde Humarejo, pero también de otros alcaldes del departamento, de autoridades nacionales con sede en Barranquilla, igualmente de las autoridades, de los mandos militares y de policía del departamento y de la ciudad, también con los mandos militares y de policía nacionales. Hemos escuchado a los alcaldes, al secretario del interior del departamento, a otras autoridades, a las propias de fuerza pública y en general podríamos tener como conclusión que si bien subsisten signos de inquietud, de preocupación en la región, sin embargo se ha venido avanzando muy positivamente, que planes estratégicos adoptados por la policía nacional fundamentalmente, de acuerdo con todo lo que nos presentó el general Urquijo, han dado positivos resultados y en eso ha habido una confirmación tanto de parte del secretario del interior del departamento como del propio alcalde de Barranquilla y también quien estuvo en representación del alcalde de Soledad. Y decíamos entonces que aunque esto podría traer unos signos de optimismo, sin embargo debíamos desarrollar una observación permanente para que podamos tener como conclusión luego o durante todo el transcurso de la observación que efectivamente la mejoría de la situación en la ciudad, en el área metropolitana, en el departamento, es constante, consistente y que corresponde a estos nuevos planes adoptados. Hay además, como lo planteó el director general de la policía nacional encargado, el general Castellanos, hay además una visita que el lunes desarrollará una, realizará una comisión de varias de las direcciones nacionales de la policía nacional como la dirección de inteligencia o la dirección de investigación o la dirección de carabineros que va a ser una comisión mixta de diversas direcciones de la policía para en el ejercicio de mesas técnicas con administraciones municipales y que se pueda desarrollar un balance de necesidades y de necesidades y de acciones posibles que se deben ejecutar. Y dentro de ese balance, también en uno de los aspectos que fue planteado por lo menos por dos de los alcaldes respecto del pie de fuerza y la necesidad de incrementar ese pie de fuerza para lo que, como dijo el director encargado de la policía nacional, se hará una evaluación de manera que, a partir de la planeación, que desde la dirección nacional también, desde la dirección general se debe realizar, pueda atenderse este requerimiento de los alcaldes. Ha habido unos mejores índices, todavía elevados, pero en realidad unos mejores índices respecto de homicidios que esperamos que se consolide esa disminución. Por toda la información presentada, pudimos advertir que hay casi que una caída en pendiente en esos de las últimas semanas recientemente en estos temas de homicidio, pero subsiste lo que genera una gran intranquilidad en la población y que es de lo que más incrementa la percepción de inseguridad persiste en las actividades extorsivas que también preocupan y preocupan mucho, pero sobre las cuales, en un plan que igualmente se integra por la policía nacional con el gaula militar y con el gaula de la policía, en la definición de acciones concretas de una planificación estratégica para afrontar este tema de la extorsión, que en todo caso, dadas las últimas acciones emprendidas respecto de tres de los más importantes jefes de la actividad criminal en esta región, lo que ocurrió con el traslado del negro OBER, con la reclusión ya en establecimiento penitenciario y su traslado de Palomino, y lo que implicó la deportación y la reclusión en centros intramurales, en centros de privación de libertad del conocido como CASTOR, que en todo caso ha significado para este territorio una situación también de mejoría que vamos a estar muy atentos y era uno de los planteamientos que se hacía por el alcalde Pumarejo y el director encargado de la policía respecto de los centros de reclusión en un hecho que es de ocurrencia en todo el país en cuanto a personas privadas de libertad en estaciones, en establecimientos de policía y que es necesario trasladar y trasladar prontamente a las cárceles que planteaba el alcalde Pumarejo respecto de la ampliación ya terminada de la cárcel, pero que el nuevo pabellón no sea utilizado todavía y ya desde hace más de seis meses, alcalde, por falta de dotación y para nosotros eso es realmente inconcebible. Que estando la construcción no se puede utilizar cuando hay una necesidad además tan apremiante y vamos a asumir entonces desde la Policía Nacional pero desde el Ministerio de Defensa nuestra labor de intermediación de gestión para que la USPEC que es la unidad encargada de todos estos temas administrativos y financieros que tiene que ver con el sistema carcelario haga esa pronta dotación y se habiliten los pabellones pero que además decía en lo que planteaba el director general de la policía la necesidad en algo que igualmente desde el Ministerio de Defensa venimos haciendo en todo el país la necesidad de establecer como el censo no sólo de las personas que están que ya hay información amplia a nivel nacional en estas estaciones o subestaciones de policía sino también en la posibilidad de acuerdo con la información que se suministre por cada una de las administraciones que tienen el conocimiento muy directo de quienes también desde las cárceles o inclusive desde esas estaciones privados de libertad continúan desarrollando actividades delictivas para generar los traslados necesarios ya vimos lo benéfico que ha resultado para la ciudad estos traslados recientes tener esta como una actividad permanente de conocimiento revisión y ejecución de manera que pueda significar también una mejoría desde esa perspectiva que tiene mucho que ver igualmente con las extorsiones para la región y un tema planteado también que consideramos de mucha importancia en lo que se podría denominar como el hurto de inmuebles por parte de estas organizaciones como las que lideran estos señores como los costeños y los rastrojos pero también los pepes que se han apropiado de inmuebles que entregan en arrendamiento y que en esa entrega se genera además un control una presión respecto de poblaciones que están necesitadas sobre lo que particularmente también el director encargado de la policía nacional ha definido que esta comisión que llegará el lunes a Barranquilla va a abordar el estudio de este tema como de otro tema que es también de mucha gravedad porque se aprovecha de la necesidad de la población que es este sistema del préstamo gota a gota y como se ha venido ampliando en la ciudad y en el área metropolitana y lo que significa esta práctica del gota a gota no sólo en el aprovechamiento de las necesidades y en la generación de sufrimiento para la gente sino en las prácticas luego extorsivas intimidatorias que estas organizaciones realizan y que respecto de este tema particular también se va a hacer un análisis muy concreto para tomar acción y dentro de estas acciones la necesidad que el sistema bancario también atienda a la población más pobre con préstamos que esa población cumpliría en su pago si les cumple a estos extorsionistas del dinero con seguridad que van a cumplir a los establecimientos bancarios pero también un proyecto más amplio que tiene el gobierno nacional en un propósito de quitarle esa base a la delincuencia en la apropiación de recursos finalmente de los más necesitados acciones acciones pues en general para concluir que nos generan optimismo resultados que nos generan optimismo pero sobre los que no vamos a confiarnos porque sabemos que todavía estamos en una situación crítica pero una situación crítica que por fortuna parece que se va superando y que vamos a estar de manera atenta permanentemente para verificar que efectivamente se está solucionando y que va a llegar a mejores niveles muy superiores a los de ahora en la seguridad y convivencia en esta región muchas gracias gracias